Bienvenidos a la revisión de la asignatura de historia, en esta ocasión con el tema Desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos revolucionarios. Zapata, Villa, Carranza y Obregón, parte 2. Cuando Victoriano Huerta usurpó la presidencia, Venustiano Carranza lo desconoció y se levantó en armas. Lo mismo hicieron los ejércitos de Obregón, Villa y Zapata. Además, Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno. Aunque había recibido apoyo por parte de un funcionario público de Estados Unidos para cometer el golpe de estado que hizo a Madero. Ante esto, en agosto de 1914, Huerta dejó el país y Carranza entró triunfante a la Ciudad de México. Le duró muy poco el gusto. Como actividad, les propongo que de acuerdo con la información que hay en el texto, en su libro, explican con sus palabras por qué no fue bien recibido el triunfo de Carranza. También explica lo que les tocaba hacer a los niños durante este periodo de guerras desde la Revolución. A niños principalmente de edades similares a las de ustedes. Por ejemplo, ustedes su obligación es acudir a la escuela, ahorita no de manera presencial, pero sí cumplir con las asignaciones que se proponen. Pero en ese entonces no era lo mismo. Vamos a ver qué pasa al respecto. La información la vamos a encontrar en el tema que se ubica en la página 97 de su libro de texto. Este es el momento en donde ustedes pueden pausar el video para tratar de realizar la actividad por su propia cuenta. Si han decidido seguir, quiere decir que ya intentaron resolver la actividad y simplemente van a revisar las respuestas sugeridas para tratar de corregir o anexar alguna información que se haya omitido. Recuerden que no tienen que ser las mismas palabras, simplemente yo quiero darles una idea para que ustedes la desarrollen. Esta primera parte del texto ya la habíamos revisado en sesiones previas. Nos vamos a ir justo donde nos quedamos. No sin antes ver algunas de las fotografías que tenemos de la... Aquí tenemos al general Emiliano Zapata, uno de los caudillos. Aquí está el año en que nació y el año en que murió o lo asesinaron. También tenemos una foto del general Francisco Villa y su escolta, es decir, las personas que lo protegían. Como dato interesante, el ferrocarril fue un medio de transporte muy utilizado durante la revolución. Facilitó el traslado de grandes ejércitos a lugares distantes. Esto le dio al movimiento armado un carácter dinámico. Por eso en los testimonios de la época, que son fotografías, películas y algunos corridos, muchas veces los trenes figuran como protagonistas. Se mencionan en las letras de las canciones o aparecen en las fotografías. Continuamos con la lectura del texto. Esta es la parte que seleccioné. Vamos a continuar después de ese párrafo. Carranza ocupó de manera interina la presidencia, pero se enfrentó con muchos revolucionarios, entre ellos Zapata y Villa, lo que les decía que no fue bien recibido su triunfo y su decisión de ocupar la presidencia. Estos últimos dos caudillos no estuvieron de acuerdo con él porque pensaban que no se identificaba con los intereses del campesinado. Aquí tenemos la primera parte de la respuesta que necesitamos para nuestra actividad, donde nos menciona que Carranza no estaba identificado con los ideales y necesidades del campo. Los jefes revolucionarios se reunieron en Aguascalientes y nombraron presidente a Eulalio Gutiérrez. Así, los revolucionarios quedaron divididos en dos bandos. Por un lado los carrancistas y por otro los villistas y zapatistas. En el bando carrancista, el general Álvaro Obregón dirigió con gran éxito el ejército constitucionalista. Bajo su mando, las tropas de Carranza lograron victorias decisivas sobre sus adversarios en 1915. Las ideas de reforma social quedaron plasmadas en el plan de Ayala y la ley general agraria, que hablaremos más tarde de ello. Tenemos este texto de la sección Un Dato Interesante, donde nos platica que muchas veces los niños de entre 7 y 12 años desempeñaron diferentes actividades durante la lucha revolucionaria. Aunque algunos participaron en el combate, otros tuvieron tareas como tocar el redoble de tambores o ejecutar la diana militar. También fueron aguadores, caballerangos, mensajeros, sentinelas y ayudaban a cocinar. A muchos de ellos se les cortó la oportunidad de asistir a la escuela. Como el país estaba en un caos, no estaban del todo cimentados los estatutos de la educación como la conocemos hoy en día. Aquí tenemos la otra parte de nuestra respuesta. Y estamos por finalizar esta revisión, no sin antes conocer un poco lo que nos dicen las imágenes de esta página. Aquí tenemos a Venustiano Carranza, quien ocupó el poder después de Victoriano Huerta. Y también tenemos a Victoriano Huerta, el ex amigo de Francisco y Madero. También nos muestran un niño soldado con tambor. Lo que comentábamos de lo que les correspondía ser a los niños. Probablemente muchos de ellos murieron en combate. Sin duda una historia triste la que hemos estado revisando. Por lo pronto sería todo. Nos vemos en la siguiente revisión. Hasta pronto.